Estampa de mar y cielo de mi Colombia lejana En donde la luna es novia y el sol lentil y a las playas Paisaje de verde claro y en lo alto una cabaña El sol de madura el brote y el brote le da la caña Llevo este paisaje en mi recuerdo que van floreciendo en ilusión Y al sonarlo parte con su ritmo, hablan de un poema hecho canción Llevo este paisaje en mi recuerdo que van floreciendo en ilusión Y al sonarlo parte con su ritmo, hablan de un poema hecho canción Estampa de mar y cielo de mi Colombia lejana En donde la luna es novia y el sol lentil y a las playas Paisaje de verde claro y en lo alto una cabaña Le madura el brote y el brote le da la caña Llevo este paisaje en mi recuerdo que van floreciendo en ilusión Y al sonarlo parte con su ritmo, hablan de un poema hecho canción Llevo este paisaje en mi recuerdo que van floreciendo en ilusión Y al sonarlo parte con su ritmo, hablan de un poema hecho canción Tú escuchas, cantenazos, 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 cantenazos ¡Puah!